hola buenas tardes casi buenas noches pero buenas tardes mira estoy donde el agua la charca y que bonita está más más llena estos días porque ha llovido mucho y también estamos en la época de los hongos las setas a ver si podemos ver muchas setas hay setas de todo tipo por aquí de todo tipo comestibles no sé pero pero hay muchas setas muchas pues hoy voy a quejarme vale hoy voy a a decir cuatro cosas sobre los perros de mi barrio los perros los putos perros de mi barrio tengo un vecino y él tiene dos perros los perros chiquititos y ya sabemos cómo son los perros chiquititos los perros chiquititos son los que ladran más vale es es el no podemos discutir sobre eso cuanto más chiquitito el perro más ladra el perro vale y y digo que ladran todo el rato pues que ha pasado pues el vecino no sé por qué por el tema del cob y no sé qué narices pero él ya no está en casa ya no está en casa durante el día es vivían allí él y su familia y ahora no están y él vuelve por la noche y se mete en casa y por la mañana se va fue pero los perros están dos perros están todo el día y toda la noche y están no salen vale que es típico por aquí no salen pero están ladrando ladran todo el puto día pero todo el día y toda la noche porque porque están súper aburridos no tienen nada que hacer menos ladrar y de hecho vamos a escuchar a ver si podemos escuchar mira estoy en el campo pero él él la urbanización está aquí vale a ver si podemos escuchar a los perros ladrando a ver escuchar ese es el perro de mi vecino y que hace el perro hay dos pero un perro en particular ladra es más se han colado porque el vecino vive bueno no no en el caso en la casa de al lado sino dos casas más a la a la derecha y pues los perros con con tanto tiempo que tienen y están aburridos pues se han colado y se han metido en el jardín del vecino justo a mi lado y entonces tenemos dos perros entonces ellos se ponen donde la valla y ladran ladran a mis perros todo el día todo el día y toda la noche mis perros no ladran por la noche de hecho mis perros no ladran durante el día tampoco ladran si llega alguien si llega alguien a la puerta ladran como deberían ladrar los perros es su trabajo no avisar pero no esos perros ladran por ladrar porque no saben qué más hacer quiero matarlos y a la vez me dan pena pero están se han colado y están en el jardín del vecino cagando por todos sitios cagando y haciendo pis en de hecho porque los a los perros no les gusta no les gusta cagar en su casa en su zona no entonces van se meten en el jardín del vecino y cagan allí el vecino mi vecino no está no han estado en mucho tiempo entonces van a volver a su casa y van a encontrar medio tonelada de caca de perro en su jardín y pis por todos sitios le he avisado le se lo he dicho felix los perros han entrado en el jardín están haciendo caca y pis pero bueno no ha podido venir porque viven en madrid y están en cuarentena entonces siguen ladrando entonces no sé qué hacer estoy pensando en comprar una de esas cosas como una pistola anti anti perro como picas en el botón emite un no sé un sonido y no ladran estoy pensando en eso estaba pensando también en comprar esos collares vale y el perro ladra y da algo como un sonido una chispa o no sé qué pero claro que el vecino se va a quejar pero algo tenemos que hacer porque me tienen hasta las narices por no decir la polla y no sé qué hacer que opináis que hago que hago claro que podría llamar a la guardia civil vale a seprona pero no quiero hacer eso quiero resolverlo de manera más amable vale entonces ya he hablado he dicho mi verdad y ahora voy a volver para poder escuchar a los perros otra vez vale y siguen ladrando y siguen ladrando cojones adiós adiós